Grupo Cero Televisión Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy festejamos los 44 años de la llegada del poeta Miguel Oscar Benazan a Madrid Y hoy nos vamos a festejar pues con unos poemas suyos cantados de mi selección Vamos a empezar con Pon, 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 pon Pon, pon, pon Salte al core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin ver Sin pensar en el tiempo, sin ver Pon, pon, pon Pon, pon Salte al core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin ver Sin pensar en el tiempo, sin ver ¡Tai, tai, na! Caído a quítate con dulzura extremada Aún ya deja que el tiempo se percine Avergonzado enfrentado a tu danza vital Lejaría insombrable Dejaría insombrable Movimiento de a de ojo otro enloquecido Pon, pon, pon Pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon Salte al core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin ver Sin pensar en el tiempo, sin ver ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! Déjate que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida los colores de la vida Te deja en el ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deber de a la vida Nada, ni a ningún Dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! Salte al core brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin ver Sin pensar en el tiempo, sin ver ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai, pai! ¡Pai, pai! y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, pai, 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 pom, 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 salta el cuore brincando hacia el amor, deja te caer, si te inspira, si quiera, sin pensar en el tiempo, sin ver, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin ver, santa corre brincando hacia el amor. Muy buenas, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos festejando los 44, no aquí no vayan, 44 años de la llegada de Miguel Oscar Menaza, nuestro poeta, a Madrid, hace 44 años que el poeta está fabricado en Madrid. ¿Lo puedes creer? Sí. Entonces, ahora vamos a cantar una canción que se titula... Estamos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es la que se espera en el sol, podemos alegremente. Sobre la tierra, hace testos de libre, de todo castrio, y tendernos sin preparar. Sobre la tierra, hace testos de libre, de todo castrio, y tendernos sin preparar. Y tendernos sin preparar. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas, zapaces, y fienes naturales, y tendernos sin preparar. Algunos de los otros caerán. Irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero, y se dirán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlantes. Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden sobrecer para siempre, la mirada desierto, niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tiraron de plomeo. Nos tiraron de plomeo. En piedras. En vino. Tiros del corazón a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente en benditos porque nuestra tarea es estar honesto. Podemos salir libremente sobre la tierra, hacer frescos de libres de provocación y tendernos siempre curados sobre la llave de la cruz. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas a todas! ¡Aquí estamos! ¡Muy buenas a todas! ¡Festejando los 44 años del español Miguel Oscar Melaza! Vamos a cantar una canción, justamente Poema Cero. Vamos a empezar a seguir con Poema Cero. 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 Muchas gracias, muchas gracias, era un poema que se titula Poema Cero, para festejar los 44 años de la llegada del poeta Amarillo. Hola Elena, hola, vamos a ver, bueno, vamos a cantar ahora, que harán conmigo, que harán. Que harán venir a conmigo, conmigo que no quiero perder. Y si quisieran soltar, la roca partiría su corazón. Que harán conmigo, que harán, me escribirán postales o pones más. Donde el progreso, seco menos paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelen en mi locura, las palabras de la herida. Que harán, que harán conmigo, serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán, entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo. Que harán, que harán conmigo, soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor. Que harán, que harán, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Pumito enamorado, de la noche y ver la sal. Vengo de un sur soñado, que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. Que harán conmigo, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa. Que harán, que harán conmigo, serán capaces de leer mis versos. Que harán, que harán conmigo, serán capaces de leer mis versos. Vamos a hacer otra canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente gana. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Y para no caer en medio de la calle, esta noche me ofrezco para ti. de nuestro aprendizaje y hacerά en medio para tel customer conmigo, de la calle. Yo siéntale yo siempre me ofrezco para ti, este momento que ahorrarás estás de la calle. H借le más de mi casa de la calle, esta noche en medio de la calle. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. Bajo la quiella arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Como viene conocido, tu cuerpo sin par, abierto. Grandes ocasiones, donde todo ser destruyendo se olvidar. Tu cuerpo, petrofragil en mis labios, tu cuerpo, multitudencia y corazón. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. La tristeza moridunda, pobre piedra macizada con pegrano, con insospechada precisión. Amén. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente edad. Muy bien. Qué poema. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a hacer una canción que se titula Nuevamente. No me maletrades más Pensame un poco a ti No me maletrades más Bésame un poco a ti Mira mis labios Le cierre a Dios para ti Mira mis ojos Brichando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde no lo reina Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde no lo reina Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde no lo reina Y no me pegues más Olvídate de tu niñez Bésame a ti Tú retúrame Bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti Tú retúrame Bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti Criat Acércate de padecer, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate de padecer, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate de padecer, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Soy toda tuya, esta noche festejamos los 44 años de la llegada de Ligue Nostra Plaza, nuestro poeta, a la ciudad de Madrid, capital de España. Ah, mirá, hablando de la ciguita, que tenemos la ciguita, a ver si la encuentro. Porque tenemos aquí, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque tenemos la canción de Arsú, de Colón. Digamos que ya lo había escrito, que se iba a quedar, se iba a quedar. Bueno, ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Lo ponemos aquí y seguimos. Hoy no daría nada por nada, pero estoy bien como estoy. Hoy no daría nada por nada, pero estoy feliz, soy feliz. Hoy ni enamorarme, perdida de ti, ni quedarme solo. Hoy no daría nada por nada, pero estoy feliz, soy feliz. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera alguien el miedo, aquí era el miedo de su dolor. En la calle una noche de invierno, seguramente declararía todo como está de gustar. Estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid. Tras España, tras España, mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz, y me siento feliz de vivir en la tierra. Sentado, se entiende, en una silla pequeña, en el patio de mi casa. En Madrid, a un metro, de la plaza, así el espalda. Me gustaría temblar. ¡Vamos! Voy a usar una guitarra, pero no tengo niñas de guitarrero, ni música, ni bus, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patrón. Como si mi sillita fuera pública y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la mente en este país, en este país, en este país, en este país. Absurdo de Europa, ha llegado a amenazar, hace 20 años, entonces vamos a, para seguir festejando, yo iría a cantar una canción que se titula, vivir en el deseo. Vamos a ver la canción. Vamos a ver. 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 del sol, enloquecidos amantes, ni la lluvia, cinco salubres del sol, enloquecidos amantes, ni la lluvia. Tengo destino, tengo soledadés. Tengo destinos, tengo soledadés, el tiempo, las caricias, la noche, en la clara sonrisa de los tiempos, el silencio, la noche, los sueños. Meloncólica, serenata, a los muertos. A mi padre enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su línea. A las orquestas serenas de la tarde, ese balón era un bocado solo por mí. Al mediodía bajo el sol dejó un bella, a raparero con paz, el tango inolvidable. Por eso siempre pienso en volver, la lejanía cada vez más. La lejanía, nadie vuelve de su propia puerta, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere exactamente. La lejanía, nadie vuelve de su propia puerta, nadie vuelve de su propia puerta, nadie vuelve de su propia puerta. Por eso siempre. Una canavie. Para siempre Tengo destinos, tengo soledades Un poema de Miguel Oscar Meneza Seguimos Vamos a hacer El trabajo es un doble El trabajo es un doble Cambio, cambio, cambio Vamos a cantar A ver si podemos cantar Naciferos Muy bien Mi padre es el oriente Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Naciferos Seres agónicos Una combinación Máquina de occidente Sin Sin Máquina de occidente No 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 ¡Gracias! 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 ¡Nací feroz, tuve! ¡ ¡Nací feroz! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por compartir Esta noche Esos poemas del Vida Oscar Melaza que festejamos los 44 años en Madrid en el mes de septiembre cumple 80 años cumple 80 años pues vamos a cantar Soy Casi Feliz la canción del verano Soy la Casi Feliz canción del desperdador y festejón regalón como a mí se me canta Pon en sangre la mesa del lugar de comida amables sugerencias para no engordar ni alcohol es ni una gota tarde sale a brindar y la María será nuestro único venvenor y la María será nuestro único venvenor soy el Casi Feliz canción del desperdador y festejón regalón como a mí se me canta desde que el fumo en María ya no parezco de artritis ni de lagas infestiones ni de angustia cuando sueño soy como un enamorador soy como un enamorador que le compresa una flor viviéndole vida en luz en el campo del amor viviéndole vida en luz en el campo del amor soy el Casi Feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta ella no dice nada pero me mira diciendo sigue alguien con boca la presencia del amor es el amor y no yo ni será pero que ni a la flor el que sostiene y dirige los milagros es el amor es el amor y los llorís y la fe que ni a la flor y el que sostiene y vivir y los milagros es el amor el amor y el amor yo no se me canta tú en el amor mi horizon quien tu si te Si tú no lamentarás En verdad nadar, nadaré, pero yo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos Hombre, luz Y el milagro de tu piel Estaré de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se ve cantar Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se ve cantar Soy casi feliz Casi feliz Y muy feliz Que me nace allá en el fútbol Madrid Para exigiarse Y que espero que muy pronto España me da agradecer Esa lección no es vuelta Bueno, vamos a hacer una lección Que se diga La Atleta de la Iglesia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y mismo ahora es ahora a y 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 muchas gracias muchas gracias por acompañarme ahora ahora vamos a hacer una canción que se titula va a crucer sal ah si no au Cuando ya no queda otro camino a los cielos Cuando poco me aconjuí, diciendo primero una palabra solitaria Después la palabra vendrá, el recuerdo Las palabras del recuerdo que nos recuerden La palabra Las palabras del recuerdo Llego de miedo, no dejar de ser No dejar de decir Me fui cayendo y por una retimana del destino Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer el verdadero juego Era volar Pareces Volar Era No dejar de decir Violentamente contra la madre Contra la tierra No 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 Como Ellas Las palabras No Na para morir, a cabeza del alma, fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violencia, misérea. La soledad del hombre en cada libertad se apoderaba de mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútilidad al mar y mordía una vez más este vacío. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Descansa adelgazando seguidas y me llevarán al silencio. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Envolvieron mi cuerpo con delicadas piedras. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. Y salía la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos me decían. la guerra a muchos estados, la libertad se fue por mi sombra y gran entre mis brazos, aquel brillo de los recuerdos, su roto se va a flor lentamente entre los ojos. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Grito desesperado, saliendo a borrbutones, llamándola por última vez. Y llega otra vez nuda, la paga, inalcanzable el cielo, orden a matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otro mundo, y por otro, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre gozones de las ganancias superiores reinaba. Siempre intangible y serena la vida de los hombres. No sabemos todavía, no sabemos quién está muerto. alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejarme vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura, una escritura humbrienta al porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desesperada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe, silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo, gritando para el mundo y siendo luz, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Para no morir. Quise morar como los pavolos, brunes como las bestias. Quise ser Dios sin memoria de hambre, con los sonriendo. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando lo puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pensar, a mi pensar, la vida continúa. La vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Me fui poniendo a damas, bujías, electrones. Electrónicas, motores supersónicos. A mi canto. Mi canto. Mi canto. Mi canto. Muy bien. Por allí tar bereit. Mi cálido. Mi cálido. A mi final. Mi cálido. Mi cálido. mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, el amor existe y la libertad, muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este concierto para cantar los poemas de Vigieros Carmen Arsán, nuestro poeta, voy a mirar, porque me parece que hay mensajes en este video, muy buenas, en el intento, si lo deseas cuando puedas, muy bien, gracias Norma, que bueno festejar esta llegada en Europa de Vigieros Carmen Arsán, muchas gracias Primao, dice Silvi, Alejandra, bravo Primao, festejamos contigo los cuatro años de Menaza en España, María Angustia, felicidades, me encanta tu voz y la poesía cantada, un abrazo María Angustia, Reda, reconoce de mansión, Messi, Reda, Elena Tropillo, un saludo amigos y amigas, que alegría estar disfrutando de estos momentos mágicos, Temo, Hermosilla Morina, hola, hola Temo, gracias Norma, Madrid, la casa del poeta, la miseta castellana, Laura, muy buenas, Pedro, felicitaciones amenazas del 44 aniversario de su llegada a España, abrazos a todos, hola Pedro, qué tal, qué canción, Nati Feroz, bellísima canción, hola Virginia, gracias Meraza, gracias Meraza, un solo río, un símbolo apasionado del universo, ah, bueno, podemos cantarla esta también, entonces tenemos en el intento estar aquí un arma, y después hacemos los otros ríos, vamos a seguir un poquito, en el intento. Amén. En el inverno, guardé todas las olas, a ti las olas en mil perros, salvarte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice cariño, muestra de luz a tus ojos, mi pequeña agonia, mi pequeña amor. Caminé como seguí todos los caminos, sin tomar los pasos, sin soñar ningún sueño, porque el futuro y la palabra es conquistar. Un damo feliz sobre la sacada sombría de amor, y tú a veces creías y contarás a la vida. Besos enormes que trinaban mientras dormías, caricias embriagadas, torrentes, sudor insondable. Y en tus sueños, yo, mi amor caminante, alguien que no llegaría, nunca has hecho un marrudo. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el inverno, guardé todas las olas, a ti las olas en mil perros, salvarte más. Abri el corazón del tiempo y lo hice cariño, muestra de luz a tus ojos, mi pequeña agonia, mi pequeña amor. En el inverno, guardé todas las olas, a ti las olas, a ti las olas, a ti las olas, a ti las olas. En el inverno, guardé todas las olas, a ti las olas, a ti las olas. En el enero, guardé todos ellos, vamos a ver. Una olas, guardé todos ellos. Estábamos esperando, vamos a ver, hay que detener este ruyero. Campos de Robles, de la Patria del Pueblo. Campos de Robles oscuros sonidos. Campos de Robles oscuros marinos, pequeños pájaros en las manos de un odio bien. Tiempo entre los espacios, apuntes hoy en el cielo por lo más frágil. Soy el que se mueven las estrellas. Lo que terminó quete sus pies sobre la tierra. Volando os digo, el mundo es infinito. Soy un pedazo de carne ya, entre las basuras. Un escalón del mundo entre los astros. Soy el que vuelve las estrellas. Lo que terminó quete sus pies sobre la tierra. Volando os digo, el mundo es infinito. Oh, desirvertiente oceánica. No conozco mi sanchura. Paparón sin dimensiones. Oh, guisarán. Soy el que vuelve las estrellas. Soy el que vuelve las estrellas. Lo que terminó quete sus pies sobre la tierra. Volando os digo, el mundo es infinito. Y hablad conmigo, pobreros de la vida. Pequeños muertos de pequeñas palabras. Soy el vaivén de un universo inagotable. Lo que terminó quete sus pies sobre la tierra. Volando os digo, el mundo es infinito. Lo que terminó quete sus pies sobre la tierra. Volando, volando os digo, el mundo es infinito. Oh, campos de labores. Pero no es ese. No es ese. Hay otro. Volando el mundo es infinito. Un abrazo. Qué padre. 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 Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor, y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me la van de comer, perdura fresca, la carne estaba prohibida. Como en la religión, olvidarás los postres, dijo el barrio lujo, y yo casi llorando, me dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, a un solo sentirán. ¿Dónde haría comida? Amor solo se envía. ¿Dónde haría comida? Del sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad del sexo no había, que a mi edad del sexo no había. Y para liberarme de tantra. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, a mi edad del sexo no había. Y para liberarme de tantra. Y para liberarme de tantra. Como vino, como hierba, y hago el amor. Si me deja. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, a mi edad del sexo no había. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, a mi edad del sexo no había. Muy buenas. Sí, la verdad, eh, Silvia, es una maravilla poder escuchar las canciones, así. Porque claro, la canción, entonces ahora vamos a hacer al cumplir 80 años. Vamos a ver, vamos a ver, después va a la receta, vamos a ver, vamos a ver, al cumplir ochenta años, no me cuento vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí en poco, hablando mal de la gente, egoista nunca fui, genero solo que pude, nunca pude sentir odio voy a amar, lo que digo a amar, a ver todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una mira muy plena, publiqué cuarenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí, pedérico, he de decir cincuenta adiós. Mujeres, tuve hasta cien, hombres, tal vez tres o cuatro, tuve hijos, míos y apenas, cada vez cuarenta en total, amé a todos por igual, y al que no se daba cuenta, no mandaba nada con su madre, a tomar el riberón para que aprendieran a amar, para que aprendieran a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma, ni en sueños me imaginé, recorrer de tales caminos, gente enferma por lo que he muriéndose sin cuidado. Alberta María la desgracia, lo decidí prontamente, estudiaba medicina para curar esa gente, y fui médico y poeta, y cine hasta mi cantor. Y aunque me duegan las piernas, no dejo de caminar, usando nuevos caminos, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Ay, cumplí ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la mente. Al cumplir ochenta años, feliz cumpleaños veraza, feliz cumpleaños que seguiremos festejando en las redes de tus ochenta años. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir con la canción de la princesa, que se equipe la. Vamos a seguir con la canción de la princesa, que se equipe la canción de la princesa, que se equipe la canción de la princesa. y 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 Confiso. un poema vieja hoy encuentro en mi destino lo que ya otros hombres encontraron grandes, hasta mis ojos, negras y dulces confieso estar viviendo en plenitud cuando entre choco algo a más mi leyenda y sin embargo lo sé para comenzar debo arrancar de cuado horas tan felices y no puedo arder con mi sed que odie de soledad de pequeños amores falsos vuelo empecinadamente por grandes cielos vuelo empecinadamente por las alcantarillas al avanzo de mis ames lo más duro y lo más duro vuelo empecinadamente por grandes cielos retó empecinadamente por las alcantarillas al avanzo de mis ames lo más duro y lo más duro al avanzo de mis ames lo más duro y lo más duro ame, claramente, mi ser enfrenta en el de ames lo más duro y lo menos en los años acesorado de máscaras y últimos misterios Me decreto, soldado, de lo que no se notan. Me decreto, soldado, de lo que no se notan. Me decreto, soldado, de lo que no se notan. Me decreto, soldado, de lo que no se notan. Me decreto, soldado, de lo que no se notan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.